Vamos a estar próximos al inicio de, como nosotros le decimos caseramente, una nueva estación de Acercarte. Ya es la sexta, Acercarte empezó hace ya un mes y medio, estuvimos ya en esto que nosotros llamamos la primera etapa de Acercarte. Estuvimos en Campana, en Tandil, en Bahía Blanca, en Olavarría y en Lanús. Hoy llegamos a 9 de julio, vamos a estar acá el fin de semana y el próximo fin de semana vamos a ir a San Nicolás. Hay por cuestiones climáticas y el frío ya, hablábamos antes, el frío ya está pegando así que ahí vamos a parar un poco y retomamos en septiembre y vamos a completar 40 municipios el primer año. Esta primera etapa de Acercarte es una etapa para nosotros muy importante porque es la etapa en la cual nosotros, por ejemplo, venimos a 9 de julio, pero mañana al mediodía hemos citado a los municipios de la región. Los invitamos a todos a que conozcan Acercarte, tienen la desventaja con respecto a 9 de julio de que llegan después. En julio pegó primero, pero van a tener la ventaja de poder conocerlo previamente, sí que cuando lleguen ya lo vivenciaron, probablemente se les ocurran ideas que tienen que ver con la lógica de cada lugar y nos hagan planteos de cuestiones a modificar, que por supuesto tomaremos para nosotros. Acercarte es un trabajo en equipo entre la provincia y cada uno de los municipios. Nosotros cuando convocamos acá al intendente nos juntamos un día, vinieron a La Plata, charlamos las posibilidades, después vino una avanzada nuestra, trabajaron en conjunto los dos equipos para elegir cuál era el lugar más apropiado, qué resultó la plaza, si hacíamos teatro, dónde lo hacíamos y cada una de las cosas que había que resolver. Entonces, en esta etapa de presentación, que nosotros además anunciamos un concurso, nos parece muy importante promover, darle lugar a la participación a los artistas jóvenes locales, promovimos un concurso en tres disciplinas, que son música, stand-up y arte callejero, que ahora estamos difundiendo, hasta el fin de julio van a poder presentarse, durante agosto va a trabajar el jurado y a partir de septiembre van a empezar las finales regionales, y después las finales regionales van a determinar los ocho finalistas que van a competir en un campus y que van a vivenciar una de las cosas más lindas que yo creo que van a tener que acercarse, que es un campus en el cual los jurados y los finalistas van a convivir durante tres días y van a poder intercambiar experiencias. Nosotros, más allá de que hay premios muy atractivos para el que salga el ganador, que todo concurso tiene que tenerlo, pero a nosotros nos parece que el premio mayor se lo van a llevar todos los finalistas, que van a poder convivir con aquellos que son hoy lo que ellos quieren ser algún día. Entonces van a poder ganar una experiencia muy rica que les va a valerir, y como yo siempre digo, que te digan en qué no te equivoques porque ya se equivocó otro. Entonces, bueno, esta etapa para nosotros es muy importante en ese sentido, y bueno, y además estamos aprendiendo muchísimo, porque en cada lugar que uno llega aprende, interactúa, conoce, aprovechamos para charlar otras cuestiones vinculadas a cada uno de los municipios, de cómo se trabaja la cultura en cada uno de los lugares, empezamos a visualizar posibles planes a desarrollar a futuro, que no tengan que ver con acercarte. Y bueno, ya terminando esta primera etapa, aprendiendo mucho para mejorar seguramente en la segunda etapa, que vamos a completar 33 municipios más en la segunda mitad del año, y a partir de ahí vamos a cerrar este primer año, y seguiremos el año que viene hasta completar los 135 municipios. El mandato que nos dio la gobernadora es muy claro de que la tradición en la provincia era que los grandes espectáculos culturales gratuitos ocurrían, como bien dijo el intendente antes, en los centros de veraneo y solo en el verano. Y ahora nosotros lo que estamos generando con esto es que ocurran todo el año y en toda la provincia. Gómez, ¿cuáles fueron los criterios de acercarte para la elección de los artistas y la temática en general que se va mostrando en cada uno de los lugares? Bueno, a ver, hay como un criterio madre que nosotros intentamos cumplimentar, que bueno, es complejo, porque ustedes vieron que son 11 disciplinas, son un montón de actividades, pero que a grosso modo te diría que lo que nosotros buscamos es intentar que vayan artistas a ciudades donde no estuvieron nunca o donde hace un montón que no van, ¿sí? Porque, bueno, parece que eso es un poco el rol del Estado, ¿no? Complementar lo que el mercado de manera privada ya hace. Nos parece que hay veces que hay un artista que fue a una ciudad y llevarlo, qué sé yo, el mismo año, más allá de que seguramente ahora ampliarías la oferta porque esto es gratuito, porque lo hace la provincia, y en general cuando van, van y por ahí con una entrada muy cara. Pero bueno, mejor si podemos llevar un artista a donde nunca fue y lo puede ver gente que no lo vio nunca, nos parece como más atractivo. Un poco el criterio. Después el criterio ustedes lo ven en la programación, ¿no? Ya la vieron, no los quiero aburrir, pero todo es primer nivel, digo, los espectáculos infantiles, digo, la programación de acercarte en el municipio más grande o en el municipio más chico de la provincia, ustedes ven que no tiene nada que envidiarle a la oferta de la calle corriente de Buenos Aires, por nombrar la ciudad con la mayor oferta cultural de la Argentina. El criterio es ese, que todo tiene que ser de primer nivel, porque los impuestos, la gente de 9 de julio los paga igual que los demás de plata. Entonces, digo, no tiene que tener mejor oferta, por lo menos en lo que brinde el Estado. Después el mercado, sí, la lógica de mercado hace que las ciudades más grandes desnivelen. Mar del Plata en verano, digo, 9 de julio no podría competirle a Mar del Plata en verano por la cantidad de gente que tiene un productor teatral, no podría traer el mismo espectáculo que acá, que a Mar del Plata en verano. Pero el Estado tiene que hacerlo, ¿sí? Y no puede ser que la evaluación sea, ah, no, esto tiene menos de 50.000 habitantes, acá no mando nada o mando algo más chiquito. No, el deber ser es, los impuestos los pagan los de 9 de julio igual que los de Mar del Plata.